Les quiero invitar a que agarren su Biblia, su laptop y vamos a continuar y vamos a mirar un estudio bíblico que nos inspira, que es la vida que nos reta y luego miramos a una persona moderna que estuvo en un tiempo hace años atrás y miramos que vivió una vida igual. Entonces, estamos mirando cómo podemos pasar la fe a la generación nueva, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos y cómo podemos pasar y cómo esa vida puede hacer eco a la vida del mundo y vivir una vida que no se pueden imaginar. Y muchos papás nos estamos, tenemos como miedo de no participar en presionar a nuestros hijos en compartirles la fe y no queremos presionarlos, pero sabemos que cualquier papá, cuando su hijo está creciendo, ¿verdad que no le va a decir, no quiero que mi hijo sea, que no sea amable? ¿Verdad que no? ¿Verdad que le decimos, sí, verdad, mi hijo? ¿Cómo se dice? ¿Verdad que se dice gracias? Eso le decimos nosotros a nuestros hijos cuando van creciendo. Entonces, los papás, los papás no pueden obligar a los hijos que sean buenos, pero pueden ser un ejemplo para ellos, leyendo, por ejemplo, y les puedes animarlos para que lean, y los papás pueden decirles eso a sus hijos. ¿Y por qué no dan las buenas noticias de Jesús? ¿Por qué no la palabra de Jesús? No hay nada más importante que podemos pasarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a los hijos espirituales, esos hijos que vienen aquí, vienen aquí, por ejemplo, a nuestros parqueaderos aquí abajo, quienes vienen a los niños pequeños, y luego vienen a nuestra siguiente generación. Podemos compartirles a ellos también, porque ellos necesitan saber del amor de Jesús. Ellos deben de saber que hay un Dios que está mirándolos y cuidándolos. Así es que vamos a mirar a una mujer que se llama Hanna, en el primero de Samuel. Y quiero decirles algo de Hanna, lo que ella quería tener hijos. En el mundo donde ella vivía, ella quería tener un hijo. Era muy importante en esos tiempos para las mujeres en ese tiempo, de tener un hijo. Y cada año que pasaba, no pasaba, no salía embarazada. Y muchos de ustedes pueden estar así también. Y la primera lección que yo les quiero decir de Hanna es decir, trae tu dolor a Dios. No hay un mejor lugar donde tú puedas traerle el dolor es a Dios. El primero de Samuel, versículo 1, dice aquí, vamos a mirar a Hanna y a Shiloh, donde están en el templo, orando a Dios. Y aquí viene Samuel 1, versículo 10. Entonces, con una gran angustia, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces, hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí, y me consideres un hijo varón, y yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Mi hijo iba a ser dedicado a Dios, y entonces ella le pidió un hijo, dame un hijo, y te lo regresó para ti. Te lo entrego. Yo pienso que cualquier papá inteligente diría, dame un hijo, ¿verdad? Y no hay un molar mejor donde tu hijo puede estar en las manos de Dios. Entonces, ella está orando eso. Entonces, Elía dice que él, como un padre, como una sacerdote, él la mira, que está mirando, que ella está muy emocionada. Entonces, él piensa que está borracha. Entonces, él le dice a ella, ¿por qué estás tomando? Entonces, ella le responde, no, no, mi Señor. No he bebido ni vino ni cerveza. Soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarme delante del Señor. Ella estaba desahogándose. ¿Puedes dar unos consejos? Donde tú estés, ahorita estás en línea, o aquí, o los que estás en el carro allá, yo te quiero dar unas palabras de consuelo. Si tú tienes dolor y estás lastimado, dáselos a Dios. Tráselos a Dios. Si tú tienes un hijo que está fuera de Jesús, tráselo a Jesús. Si tú tienes personas que están fuera de Jesús, en sus adicciones, o están lastimados, y tú estás siéndote lastimada juntos con ellos, no te quedes en silencio. Tráselos a Él. Él no se ofende de que tú seas honesta con Él. Dale, demuéstale tu corazón a Él. Día por día, semana por semana, mes por mes, y año por año, y por década por década. Entrégale tu corazón a Él. Te quiero dar un testimonio cortito, y después van a venir personas que van a dar sus testimonios de lo que significa crecer en una casa con fe. Yo no crecí en una casa en que mi familia había fe. Solamente había una persona. Y yo quiero decirles que todos estábamos en la casa. Y yo cuando crecí, yo quería que mi deseo era crecer y tener que mi familia tuviera la fe en Él. Mi hermana, mi hermano, y después de cinco hermanos que yo tenía en mi casa, todos nos hicimos cristianos. Pero por 43 años, desde que yo me hice cristiano, yo he orado por mi papá para que conociera a Jesús. Lo que yo siempre he querido más en mi corazón es que mi papá conociera de Jesús. Yo conocí a mi papá que fue un eteo, y luego después como que creía y como que no, pero no fue cristiano. No era cristiano. Entonces, Sherry y yo nos sentamos con mi papá hace dos a tres días. Nos fuimos a casa hace dos días a Corolina del Sur y compartimos con mi papá todo, como todo el tiempo lo hemos hecho, del amor de Dios, como es el pecado, y que Dios mandó a Jesús para pagar por nuestros pecados, y cómo recibes a Jesús para que nos limpie. Toda la historia de Jesús. Y yo muchas veces le he compartido esto a mi papá por 43 años. Le he pedido a Dios tanto que mi papá lo acepte, lo amo, no lo puedo obligar. Y yo sé que muchos de ustedes oraban. Y caminamos diciéndole esto y compartimos la Escritura. Y le dije a mi papá, Papá, ¿hay alguna razón que tú no pudieras recibir a Cristo? Y me miró y me dijo, No, no puedo pensar en ninguna. Y yo le dije, Papá, ¿quieres orar ahorita en este momento y recibir a Cristo como tu Salvador? Y él me dijo, Absolutamente. Después de 43 años. Y yo no estaba listo de orar porque yo quería estar seguro de que él supiera lo que estábamos hablando. Y yo le volví a decir a mi papá, Papá, te quiero pedirte otra vez que preguntarte que si vas a recibir a Cristo. Y él me dijo, Absolutamente. Entonces vino Sherry y estuvimos agarrando de las manos, un poquito de distancia, pero nos agarramos de las manos y oramos. Y por él, mi papá oró para que recibiera a Cristo como su Salvador. Y te quiero decir que mi esposa, mi esposa tiene un teléfono en alarma de 9-1-1 todas las noches. A las 9 de la noche, un minuto por una persona va a orar. Y ha estado orando por él por años, por años. Y hemos orado por él. Y hace dos, y esos dos días atrás sonó la alarma. Y él estuvo recibiendo. Alguien dígame por eso. Gracias por sus oraciones. Muchos de ustedes caminaron conmigo por años. Y yo les quiero decir esto. Por 43 años, estuvimos pidiéndole a Dios. Yo te digo, aguanta ahí. Los que tú has estado orando por esas personas en tu corazón por años, por 10 años, no te rindas. No te rindas. Yo nunca me he rendido de mi papá. Yo sabía que tenemos una oportunidad mientras estés orando. Mientras tengamos aire en nuestros pulmones, podemos estar orando por esa persona. Si tú tienes a alguien que tú quieras, que estés pidiendo como Hannah, ella quería en su corazón y ella oraba. Y aquí es una pregunta para ti. ¿Qué dolor puedes traer a Dios esta noche? ¿Cuál es el dolor familiar? ¿Cuál es tu dolor esta noche? Habla con Dios. Aquí está la segunda cosa. Oren por personas de sus familias con pasión sincera. Habla con Dios, pero también ora por esas personas. Si ellos no oran, tú ora. Si ellos no creen en la oración, tú ora por ellos. Si ellos, tú ora por ellos, y tú ora, y tú ora por ellos antes de que ellos sepan que tú estás orando. Hannah oraba por su hijo, que sería el profeta Samuel. Ella oraba antes de que estuviera embarazada ella. Antes de que ella oraba por él, antes de que saliera embarazada. Y aquí tenemos primero de Samuel 12, 16. Y como Hannah estuvo orando largo rato ante el Señor, Eli se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Hannah oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Eli pensó que estaba borracha. Así le dijo, ¿hasta cuándo vas a orar la borrachera? Deja ya el vino. Entonces, en el capítulo 5, dice ella, No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante del Señor. Enseña tu dolor a Dios, pero también arrodíllate a Él. Señor, tú sanas a esta persona. Señor, ¿puedes tú traer a esta persona a casa? Tú dile lo que tú quieres. No te lo mantengas tú mismo. Él es el único que puede ayudarte. Entonces, aquí está una pregunta para ti. ¿Quién necesita sus oraciones esta noche? ¿En tu familia? ¿Quién es de tu familia que necesita? Y vamos a orar un ratito más. Y aquí está la tercera lección de Hannah. Y me encanta esto. Dedica sus hijos a Dios para toda su vida. Si Dios te dio hijos, si nietos o sobrinos, esos chiquitos que están en tu vida, tú ora por ellos y que ellos estén en la presencia con Dios siempre. Hannah le decía, dame un hijo y yo se lo voy a dedicar a Dios para todo el resto de su vida. Ella realmente, literalmente dio el hijo y se lo dio a Elí. Y es uno de los hombres más grandes. Ella oraba por él todos los días. Cada año le daba regalos a él, al templo. Entonces, primero de Samuel, versículo 1, capítulo 11. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la disticha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, concede un hijo varón, yo te entregaré para toda su vida, y nunca se le recortará el cabello. Al 28, ahora yo, por mi parte, yo te lo entrego al Señor mientras el niño viva. Estará dedicado a él. Entonces, Elí se postró allí ante el Señor. Así vas a escuchar esta historia. Este es un mundo que está... Este es el mundo que cambió a este joven, pero empezó con una mamá que ella habló y buscó de Dios, que le dijo, yo te doy mi hijo a ti. Y yo te quiero animar a ti que tú entiendas algo desde la concepción. No voy a hablar cosas políticas, pero cosas teóricas aquí. Samuel pertenecía a Jesús. Dios iba a usar a Samuel personalmente. Entonces, le dio ese hijo a él, a ella, y ese fue el hijo que nació. Y luego, Juan el Bautista también, y Jeremías también, capítulo 1, versículo 5, dice Dios, Dios, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, yo te hice, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo sabía que tú ibas a ser un profeta. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de teología bíblica. Estas tres personas fueron personas de Dios que fueron usados en el vientre de la madre. Yo quiero que tú te pongas a pensar en eso y míralo en tu corazón. Devota a tus hijos a Dios. Te quiero dar un otro consejo. Si tú tienes hijos, si están chiquitos, o estás embarazada, o son grandes, haz todo lo posible para que crezca espiritualmente. Todo lo que tú puedas para que ellos puedan seguir y que no estén con el enemigo. Porque a veces los exponemos en un lugar donde pueden ser expuestos al enemigo. Este mundo está lleno de tentaciones y están muy accesibles para lo malo, para pensar mal. Y eso es como un botón, y no más en su mente. Tú tienes que tener más cuidado para que no estén expuestos tan chiquitos a algo malo porque los pueden dañar. Yo te quiero dar como pastor un consejo. Si tú tienes hijos que van de edad de colegio, quiero que tú ores muy bien y estés muy cuidadosa a dónde van a ir. Hay escuelas que están hechas para quitar la fe del cristianismo. Y si tú fuiste hace como 30 años a esa escuela y ahora ellos van a ir, ¿tú crees que es la misma? Yo quiero que tú te fijes en línea a la escuela para que mires cómo esa escuela trata a los cristianos porque a veces destruyen la fe de tu hijo. Y pueden tener una buena chamarra con buenos nombres y que pueden dar un trabajo, pero su fe está destruida. Entonces, ellos destruyen su espíritu para trabajar en este mundo. Entonces, cuando ellos van creciendo, tú fíjate dónde van a ir. Son cuatro años que van a ir a la escuela y a qué escuela los vas a llevar. Tú haz todo lo posible para que no vayan a destruir su espíritu. Está bien que yo como pastor les diga esto. Yo quiero que tú pienses en esto. Te reto a que tú busques esto. Yo he hablado con muchos papás y después están arrepentidos cómo sus hijos se alejaron. Entonces, ahora Hannah es un ejemplo muy bonito de este amor que ella tuvo. Te voy a enseñar a otra persona que se llama Susana. Susana Wesley. Ella vivió del 1669 a 1742. Ella se casó como uno con su esposo Samuel. Interesante. También como Samuel. Él era pastor. Es una historia muy bonita. Susana, ella era la hija número 25. Eran 25. No estoy jugando. Ella era el número 25 de que nació de su mamá. Y se casó con Samuel Wesley, que era pastor. Ellos tuvieron 19 hijos. Nueve se murieron como infantes. Y diez vivieron. Dos de esos diez, ellos los miró morir. Y fue muy duro para ella. Ellos eran educadores primeros de niños, que la escuela era muy difícil. Y así era el caso en ese tiempo. Dos veces, dos veces se les quemó su casa y mandó sus hijos a otras partes por lo pronto mientras se restablecían. En un tiempo, su esposo se fue por un año porque discutieron. Y se fue por un año. Y él era pastor. Y él estuvo dos veces también en la cárcel por manas finanzas. Pero ella les enseñó a sus hijos. Todos sus hijos eran esperados que aprendieran el latín, el griego y el inglés en su primer día de clases. Esa es una educación muy seria. Y cada domingo por la tarde, ella miraba a sus hijos. Y decía, ellos tienen que aprender más de Jesús. Los abuelos, papás, escuchen esto. Ellas por todos los domingos, por varias horas en la tarde, ella tenía como una escuela chiquita, ¿verdad? En su casa. Cada domingo por la tarde, ella les enseñaba canciones de fe. Les cantaba canciones de alabanza. Les hablaba de los sermones de lo que su esposa había hecho a sus hijos. Y había muchos pasajes de la Biblia. Y luego les hablaba de los cristianos para que conocieran y amaran a Jesús. Por varias horas, cada domingo. Y otros domingos la miraban, a ella, cómo sus hijos se iban creciendo en el cristianismo. Y le preguntaban, ¿cómo le haces a tus hijos? ¿Te puedo mandar a mis hijos? ¿Puedo también, para que tú le enseñes a tus hijos y a mis hijos? Y les podemos enseñar. Ya eran como 200 personas. Y querían enseñarle para la siguiente generación acerca de la fe. Y esto era muy serio para ella, que ellos aprendieron. Pero también había dolor en el camino. Ella le mandó una carta a su hijo cuando casi un año él la dejó. Y aquí está una carta. Recuerden que esta es una carta que hace muchos años atrás. Eso es lo que ella le escribió a su esposo. Soy mujer, pero también soy la gobernadora de una gran familia. Y aunque el cargo superior de las almas contenidas en él yace sobre ti, sin embargo, en tu larga ausencia, no puedo sino mirar a cada alma que dejas bajo mi cargo como un talento comprometido con mi bajo, en mi bajo una confianza. No soy un hombre ni un ministro, pero madre y gobernadora, sentí que debía hacer más de lo que había hecho. Resolví comenzar con mis propios hijos en lo que observó el siguiente método. Miren, escuchen esto. Esto es muy poderoso. Tomo tal proporción de tiempo que puedo ahorrar cada noche para el discurso con cada niño aparte. El lunes hablo con Molly, el martes hablo con Hetty, el miércoles con Nancy, el jueves con Jackie, el viernes con Patty, el sábado con Charles. Cada uno por uno, por sus hijos, ella se sentaba y hablaba de la fe para poder estar con ellos enseñándoles. Es hermoso esto, es poderoso. Y tú puedes decir, ¿cómo la inversión de una mujer puede cambiar el mundo? Pues yo te quiero decir que sus hijos, dos de ellos, han sido influenciados por ellos. Uno de ellos se llama John Wesley y John Wesley fue un pastor que teólogo, evangelista y revivalista. Y probablemente has oído de él hablando de él, su teología de hablar, su formación de la iglesia fue tan poderoso en ese tiempo que impactó a la vida. Y su otro hijo, Charles, y miren, piensen en Susana, yo pienso como en Susana, cada domingo que ella les enseñaba los himnos de canción de alabación para él, para cantarle. Y Charles agarró eso. Él escribió más de 6,500 himnos de alabanza. Su hijo, Charles, más de 6,500 himnos. Canciones como que tú has crecido en la iglesia, y las has oído. Por ejemplo, una canción, yo puedo y lo debería de hacer, Cristo es mi salvador. Y esta mañana, como yo estaba hablando de este servicio, me metí a línea y puse ahí su nombre y todas las canciones que salían de él. Por cienes de años, se han mirado esas canciones que el hijo de Susana lo hizo. Harks, de Herald Angels Sing, es una canción de Navidad y más de 6,599 canciones que le han salido de un corazón inspirado por su mamá. Aquí está otra lección de Susana para nosotros. ¿Cómo puedes orar para que su familia infunda fe a nivel más profundo? Lecciones de Susana Wessler. Número uno, cría a tus hijos para amar a Jesús para que enseñe a la siguiente generación. El dos, conozca lo que cree y enseña a sus hijos. Y la tercera, trabaje a través de los problemas. Dios está trabajando. Viene tu pregunta, ¿cómo puedes orar más por tu familia e infundir fe a un nivel más profundo? ¿Cómo vas a orar por tus hijos, por tus papás? ¿Cómo vas a influenciar en tu familia? Hay algo tan poderoso y tan hermoso acerca cuando tú oras con fe. Y me gusta, me encanta en Primera en Samuel. Después de que Hannah le da al hijo y se lo da al Dios, ella canta una canción de alabanza y ella ora. Y ahora le... Y dice, Alábase a Dios en el viaje, Samuel. Hannah levó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios y no hay nadie como Él. Él reclama todo esto. Ella sabía, ella sabía todo la fuerza que ella tenía. Y este versículo 9, Él llevará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ella declaraba eso. Mientras ella esperaba por un hijo, mientras ella le ofreció ese hijo al Señor, Señor, Tú eres fiel. Señor, estamos orando de que seamos pasiones, que pasemos un legado de fe, que nuestras vidas estén bien comprometidas, Señor, en creer profundamente de que podamos vivir y compartir en la siguiente generación. Y estas tres personas que van a pasar ahorita a dar su testimonio, son personas de fe, de que Tú nos mueves nuestro corazón y nos regocijemos para nosotros también compartir, para compartir a las siguientes generaciones. Señor, abren nuestros corazones y nuestros oídos para oír esas historias. Inspíranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis papás me dieron un regalo que cada semana cuando yo crecí, siempre. no me trajeron a la iglesia una vez a la semana. En los domingos, en la mañana, el domingo en la noche y los miércoles en la noche. Ellos eran jóvenes, 21, y tenían tres niños ya. Te quiero decir que no podían saber mucho lo que hacían, pero sí sabían que traernos a nuestros hijos, traer los hijos a la iglesia era lo mejor y nos traíamos a la iglesia, nos traían. Y el número cuatro hijo fue el que, el hijo número cuatro fue el que estuvo más espiritual. Y entonces, y a través de, y a través de mi crecimiento, muchas personas me fueron ejemplos para mí donde me inspiraron crecer espiritualmente. Y yo miraba como, como los maestros miraban a los niños y cada vez, cada vez que esta persona, mi maestra miraba y hablaba, yo le miraba a algo a ella y yo miraba que su corazón estaba para Cristo y eso me tocaba el mío. Y yo puedo mirarme ahí, mirándome que estaba yo sentada en la clase y ella nos decía cada uno de nosotros, mira, si alguna vez tienes miedo, si alguna vez sientes el enemigo, tú solamente di el nombre de Jesús y nunca se me ha olvidado eso. Me acabo de tener 60 años, hace poquito y todavía lo hago y yo lo aprendí, yo lo aprendí acerca de esta maestra y esta otra maestra, ella era la esposa del pastor y yo la miraba y yo la amaba a ella, yo la miraba como servía, amaba a la gente y yo decía, yo quiero ser como ella y yo, yo tenía este secreto en mi corazón que yo le decía a nadie, pero yo decía, ay, yo quisiera ser un día esposa de un pastor y mira el legado de mis padres que me dieron y luego la comunidad de la iglesia me cambió mi vida y ahora Kevin y yo tenemos nosotros, nuestros hijos y los hemos crecido en la fe y sigue siendo un regalo para nosotros. como dijo el pastor Kevin, como una generación de fe, yo puedo mirar que mis padres me la pasaron y puedo mirar hasta mi abuela. Es un ejemplo para mí por su servicio que yo la miraba y cómo ella iba a las escuelas y cómo ella a veces su estudio de la Biblia y yo miraba como, yo miraba como nos mandaban también a los campos, a la escuela, a todos esos programas que tenían y es algo que yo puedo mirar que me benefició a mí y como yo estaba en un retiro me fui retado y dije, ¿qué voy a hacer? ¿voy a seguir a Cristo? ¿voy a seguir a Dios? Y yo miraba a mis padres, yo sabía lo que ellos querían, yo quería seguir adelante, entonces me empujaron de la buena manera a seguir a Cristo y eso es lo que yo he hecho. Yo cuando estaba chiquita no me acuerdo muchas cosas. la oración es algo de nuestros corazones y no ha sido todo esto ha sido muchas bendiciones porque en mi vida mis papás me enseñaron y me han enseñado me enseñaron mis padres a amar a Dios porque yo los miraba a ellos. Mis padres todavía siguen buscando de Dios. Ha habido momentos donde ha habido bendición, ha habido momentos de confusión, de dolor, de mucho dolor y ha habido momentos de que todo hace sentido y a veces que no hace sentido y a través de todo oran a mi Dios, buscan de Dios y ellos decidieron buscar, de buscar a Dios a cualquier costo y a veces el costo ha sido muy grande, tan grande que yo los he mirado alabar a Dios con sus manos levantadas, pero también los he mirado alabando a Dios con hincados buscando de Dios cuando ya no tiene nada que dar. Yo he mirado a mis papás, los he mirado cuando están hincados alabando a Dios, muchas veces aquebrantados, pero sabiendo que ellos es lo que único necesitan de Él hasta el final. Yo los he mirado agarrar y depender de Dios en todo y son su fe auténtica en el día de adentro hacia afuera, así como yo también me enamoro de Jesús. La manera de que ellos viven viviendo a Jesús me llevan derecho a Jesús y como yo estaba chiquita, yo he mirado ahora y ahora que yo estoy grande y fuera de su casa yo me doy cuenta su mirada de buscar a, de mirar a Jesús ha sido hermosa, un legado para mí, para mí, para mi esposo, que yo, mi esposo, podamos continuar con nuestras dos hijas de enseñarlas de amar y de servir a Jesús con todo su corazón para todas sus vidas, los días de su vida. Pueden compartir conmigo, pueden estar conmigo en oración, los quiero invitar que piensen quiénes son esas personas que pasaron ese legado de fe en ti. Puede, puede ser a lo mejor no los papás, puede ser a lo mejor la maestra de la escuela de domingo, pero alguien, 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 alguien que pasó esa fe, alguien que oró por ti, alguien que habló, que te habló acerca de Jesús, alguien que te enseñó su gracia y su amor. Quiero que tengas un minuto para darle gracias a esas personas que puso Dios en tu vida para que te dirigieran al camino de Jesús. y quisiera que ores esta oración simple pero complexa. Señor, tú hazme un legado. Señor, yo quiero dar un legado para mi familia, para mis amigos. Señor, yo quiero dar un legado a mis amistades que nunca han oído de ti, de Jesús. Puedo, si yo tengo hijos físicos, quiero dejarles un legado. Pero si no tengo hijos físicos, me puedes dar hijos espirituales. Yo quiero dejarles un legado de fe de Jesús. Y continúa orando eso mientras Isaías viene a decir unas palabras en oración. Hola, Dios, gracias. Estamos traiendo todo esto junto para ti. Gracias, como yo doy gracias, considerando la fe que vemos que tú nos has traído y por todos que estamos aquí. Los que te están buscando, Señor, en la verdad, por favor, Señor, tráelos a casa. Ponlos a nosotros en sus vidas. Darnos, darnos a ellos para, para darnos y que te conozcan, que quizás ellos no te conocen, el amor que tú eres, el gozo, la verdad, la satisfacción que solamente tú puedes traer. si ellos tuvieran alguna idea de lo que esto significa. Por favor, Señor, que seas nosotros los que podamos ayudarlos. Pon esa gente en nuestras vidas y ponme a mí en esa vida de esas personas. Gracias, te amamos. Amén. Amén. Señor, te reconocemos que a veces, a veces, a través de la vida, nos miran. Y Señor, puede ser en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestras familias, la gente que confía en nosotras, en nosotros. y mira lo que miramos y lo que hacemos. Señor, Jesús, úsanos en nuestras familias, en nuestras acciones que sean de honra para ti, que sea de tu agrado. Y que mientras eso esté en nuestra mente, que vivamos nuestras vidas como tú quieres, Señor. Esos que están cerca de nosotros, que miren la manera que caminamos, que hablamos, la manera que nos amamos unos a los otros. por generaciones de familias que conozcan a ti por esa para que atravese lo que tenemos nosotros, que confiamos en ti, Señor, Jesús. Amén. así es que cuando se miró el sirviente miró a la montaña y miró a todos los enemigos y dijo, ¿qué vamos a hacer? Esto estaba muy mal. Entonces, el profeta calmado, extrañamente calmando, oró y le dijo, le pidió a Dios, oró, Señor, abre sus ojos y en un momento pudo mirar todos los soldados de Dios alrededor. Cada batalla espiritual, así es. De cualquier manera, cada batalla que tú confrontes es espiritual. Y cuando tú vas a la mesa, recuerda que el cuerpo quebrado de Jesús y su sangre derramada y la tumba que ya no está ahí y tú sabes quién ganó. Amén. Y si tú estás en tu casa aquí, quiero que tú te sientes y que agarres tú tu pan y el vino, lo que tú quieras y que estés listo. Si estás en tu casa, agarra tus elementos o galletas o jugo, vino, lo que tú tengas en tu casa. Y mientras cerramos en esta noche, nos vamos a ir a esta canción por lo que dice también y vamos a terminar en unidad juntos, en los carros, aquí, o arriba o en la casa, unidos todos juntos porque recuerden que unidos y Él es el que ganó. Yo quiero que ustedes, primero de Corintios, como yo he recibido del Señor, yo lo paso a ti. Y en la noche de que Jesús fue entregado, Él agarró el pan y dijo, este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto recordándome a mí. Y de la misma manera, después de la cena, agarró la copa y dijo, esta es la copa de mi sangre, hagan esto y recuerden de mí. Porque cada vez que ustedes coman de este pan y tomen de esta copa, siempre van a proclamar a Dios hasta Jesús cuando Él venga. Y esta acción de comunión es un recordatorio simple. Nosotros no creemos que los elementos cambian, no creemos que hay poder en estos elementos. Este es pan y esta es la taza, el vino. Pero recordamos al que su cuerpo fue quebrado y su sangre derramada. El poder está en Jesús. Y es algo muy importante de recordar. Es tan poderoso que Él nos dice que lo hagamos y lo volvamos a hacer y lo volvamos a hacer siempre. Entonces, si tú estás en casa o estás aquí, quiero que agarres el pan y lo agarres en tu mano. Ya sé que tengas un pedazo grande o un pedacito. Yo quiero que tú lo mires en un momento y que pienses en el sacrificio que Él hizo por ti. Quiero que tú mires que por su cuerpo quebrado y que Él derramó la cruz, tus pecados son limpiados. Y quiero que agarres ese pan y que participes. Y cuando tú lo estés participando que te acuerdes del cuerpo que Él fue quebrantado por tus pecados, la salvación para ti y borró tus pecados en el nombre de Jesús de lo que Él pagó. y la copa que bendecimos es la comunión porque la sangre derramada de Jesús. Mientras estás, si tú en la casa tienes una taza grande, una copa pequeña, estamos unidos porque lo que contiene es un recordatorio del Dios Todopoderoso, Dios que vino aquí y que tuvo cuerpo humano y que murió en el lugar de nosotros para poder cargar tus pecados y que su sangre fue derramada para pagar el precio por ti. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él, Él tiene misericordia en nosotros. hay que participar de la copa. Señor Jesús, de tu cuerpo quebrado, de tu sangre derramada, nosotros te damos alabanza. te recordamos te recordamos Señor que cuando tu cuerpo fue quebrado en esa cruz, cuando tu sangre fue derramada, cuando tu vida fue fuera Señor de tu cuerpo cuando gritaste Señor y le dijiste al ratero que estaba a un lado que iba a estar contigo y tú pagaste el precio el último precio cuando tú moriste Señor y recordamos que tú veniste a nosotros ahora por tu espíritu y hasta ahora que sabemos que el pan y el vino están en nosotros es un recordatorio Señor que tú estás dentro de nosotros dando la fuerza y danos el poder que podemos nosotros brillar en tu luz que podemos impactar la siguiente generación que no sabemos quién va a ser la siguiente Hannah o la siguiente Susana o Charles o John no sabemos quién va a ser pero sí sabemos que todos los que están te siguiendo en este mundo cada persona que está siguiendo a ti en su gracia mientras nosotros cambiamos el mundo oramos este legado de fe familiar y vamos a pasar a lo mejor que podamos a nuestros hijos a sus hijos a sus hijos y de ahí que sigue mientras que sean hijos físicos o hijos espirituales vamos a pasar las buenas anestesias a la siguiente generación gracias Señor Jesús por darnos tu cuerpo y tu sangre y la vida para nosotros ahora nosotros nos dedicamos a servirte a ti para tu gloria para que tú empoderes a tu iglesia que este mundo te necesita que muchas veces no lo sabe y dar el amor a todo el mundo por tu gracia mantengan eso en sus corazones y se pueden sentar pero mantengan eso bueno mejor vamos a pararnos vamos a orar y a cantar parece que estoy rodeado pero estoy rodeado de ti parece que estoy rodeado pero estoy rodeado pero estoy rodeado de ti parece que estoy rodeado pero estoy rodeado por ti pero parece que estoy rodeada pero estoy rodeada por ti así es como peleo mis batallas así es como así es como peleo mis batallas así es como así es como peleo mis batallas así es como peleo mis batallas así es como yo no sé qué batallas tú vas a encontrar esta semana o la que ya pasaste la semana pasada pero Dios sabe Salmo 129 dice desde el vientre de tu madre él ya te conocía y todos tus días está escrito en el libro de él no importa lo que el mundo diga o lo que tú escuchas o mires o donde quiera no se importa lo que tu corazón te diga a veces en los momentos difíciles de tu corazón esos que están contigo son más grandes que los que están fuera de ti y cualquier cosa que cualquier cosa que te esté alrededor recuerda que los soldados de Dios están alrededor de eso Dios está y cada batalla que tú estés pasando es espiritual y tú sabes quién gana si no lo haces si no lo has escuchado no sabes mira el libro de revelaciones de Apocalipsis y tú sabes quién gana entonces en su poder en su fuerza en la presencia de Jesús que Dios te bendiga y te cuide que Dios te cuida de esa luz que Él te levante y te dé bendición y te dé la paz camina en esa paz y trae esa paz ponte esa paz y comparte esa paz por la gloria de Jesús Amén Amén quiero darles otra información gracias a los que están en línea los que están aquí estacionados y los que están aquí también es un poquito oscuro porque no se han prendido bien pero la luz es pero quiero decirles que se ponga su máscara otra vez y y esto está bonito aquí ¿verdad? pero gracias por estar aquí Dios los bendiga espero que estén aquí el domingo tenemos los servicios los tenemos en línea también y Dios los bendiga a todos y los miramos el domingo ¡Gracias!